Salud y medicina La glicemia muy elevada puede presentar mucha sed, una sed, una sed sin estar trabajando, sin estar sudando, sin estar caminando, una sed de día, una sed de noche, mucha sed y lo otro que puede presentar mucha orinadera, sed y orinadera, toma agua, orina. ¿Por qué la orinadera? Porque la glicemia está muy elevada y el cuerpo está buscando como mecanismo de defensa, de eliminar el azúcar que está en exceso en el cuerpo y a veces le da mucha hambre, 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 pero sucede, ya contes, si el paciente come y come, puede comer muchas veces en el día, pero si come lo indebido, lo que no es y si consume muchos carbohidratos, más de lo normal, más se le eleva la glicemia, más se descompensa y en vez de aumentar de peso, lo que hacen es perder peso, perder peso. El paciente siempre dice, yo como mucho, doctor, inugordo, yo como mucho inugordo, pero porque tiene mal control de la glicemia, si come muchos dulces, si come muchos carbohidratos, mucha pasta, mucho carbur maduro, todo ese tipo de alimento en exceso, eso le puedes elevar la cifra de glicemia y lo puedes descompensar. Hay pacientes que tienen una educación muy buena en cuanto a su enfermedad y aceptan su enfermedad, se cuidan en todos los aspectos, no solamente en el hábito alimenticio, sino también en su higiene, su cuidado personal y su asistencia al médico, pero hay aquellos pacientes que de repente no aceptan la enfermedad, no aceptan que son diabéticos, o no aceptan otro tipo de enfermedad que enfermedad crónica y se rehúsan a tomarse el medicamento, se le dicen, miren, no consuman mucho pan, come más pan, no consuman esto, comen más, porque la persona se vuelve como rebelde, como un adolescente rebelde, entonces, esta persona cuando tiene una negación de la enfermedad, esa persona necesita ayuda psicológica, no es que no es malcriado, que no quiera hacerse el tratamiento, no, es una persona que necesita ayuda psicológica y necesita apoyo familiar, porque no es fácil aceptar una enfermedad que prácticamente va a ser de por vida. Y si la persona, como usted dice, si la persona se cuida, mire, puede llegar a 90, 100 años diabéticos y normal, una vida normal. Hay personas que a veces, ellos dicen, ¿cómo hace para controlarse la glicemia en los campos? Si no tienen glucómetros, si los exámenes de laboratorio están muy caros, no tienen cómo hacerse un examen de glicemia, en hospitales o en los sitios públicos ya no están haciendo ese tipo de exámenes, en fin. Yo a ellos les digo que hay una forma práctica o una forma sencilla de ver si la glicemia está muy elevada, y a muchos de ellos les explico. Les digo, bueno, hay un glucómetro natural. Ustedes simplemente, mire, cuando la glicemia está muy alta en la sangre, la orina se vuelve dulce. La orina no debe de ser dulce, la orina es ácida. En este caso, que la glicemia está muy alta, la orina es dulce. Entonces, muchas veces la persona orina en el campo. Si tiene baño, se va a dar cuenta que si orina, alrededor de la pocheta va a llegar un viaje de hormigas. Ahí la orina está dulce. A muchos les digo, bueno, usted en el campo, barra, orina, orina en un potico, lo deja un rato ahí en el solar, en algo, y usted se va a fijar, si en esa orina al rato hay un montón de hormigas, téngalo por seguro que usted tiene esa glicemia muy alta. Eso es fácil de practicar. Parece hasta un chiste, pero es verdad. Pero es verdad, y hay algo sencillo que lo pueden hacer. Y ahorita, como lamentablemente, muchas cosas, estamos limitados para muchas cosas, como comprar un glucómetro, que sería algo indispensable en todo diabético, y está muy limitado a los pacientes a realizarse los exámenes en privado, pues esa es una práctica sencilla por los momentos, y la otra es tomar en cuenta los signos y síntomas. La sed excesiva, el hambre excesiva, la orinadera, digamos así, y también la visión borrosa, la náusea, los vómitos, el decaimiento que presenta la persona, todo eso son factores que hay que tomar en cuenta. Bueno, yo trabajo en el hospital Rafael Rangel, estoy allá en dos consultorios, digamoslo así, en dos áreas de salud. Uno es en planificación familiar, en donde ahí se realizan varias actividades. Uno es planificación familiar, el otro ahí hacemos en esa área pesquisa de cáncer de mamas en las mujeres, también se realiza la pesquisa del cáncer uterino, por supuesto que en la mujer, y se le hace un examen ginecológico a la mujer, como debe ser la toma de la citología, para prevenir o para hacer un diagnóstico a tiempo del cáncer. Y otros días de la semana estoy en la consulta de diabetes, ahí está también el doctor Américo Bracho, que trabaja conmigo en otro consultorio, por supuesto, somos los que pasamos las consultas de diabetes en el hospital. Y aquí en mi consultorio, aquí frente a la plaza, pues aquí estamos en la orden también, aquí estoy todas las tardes, de dos y media hasta las seis de la tarde, los sábados todas las mañanas, más o menos hasta las dos de la tarde. Y bueno, y así siento consultas a domicilio también, porque mientras que uno pueda ayudar al prójimo, hay que ayudar. Bueno, ahorita es cuidarse más que todo, la persona tiene que cuidarse y no solamente abusar vicios, debe de evitar, porque no solamente vamos a prevenir a diabetes, sino también hay que prevenir otro tipo de enfermedades. Hay que prevenir muchas, muchas enfermedades. Por ejemplo, la persona debe de evitar el fumar, el alcohol, evitar trasnochos innecesarios, evitar comer algún alimento que le esté causando mucho daño, que sabe que le esté causando daño. Es bravo ahorita, por ejemplo, también evitar un poquito las enfermedades respiratorias, porque la persona está cocinando con leña y esas enfermedades respiratorias ahorita están aumentando muchísimo, mucho, mucho. La rinitis alérgica, todo ese tipo. Pero sí la persona tiene que cuidarse y lo ideal es que la persona, para prevenir enfermedades, deben de examinarse, deben de acudir a un médico, examinarse. Si está al alcance, hace lo posible de realizarse el examen de laboratorio. Y lo otro que yo hago, hincapié con los pacientes, si a usted le diagnostican una enfermedad crónica, o ve que es una enfermedad, haga todo lo posible de comprar su medicamento y tomárselo. No se ponga a esperar que se lo regalen y que se lo regalen, porque yo le digo a mucha gente, mira, haga lo posible de comprar su medicamento, porque usted se va a morir, va a esperar allá de hueco y le busquen la medicina. No, la vida nos tiene que interesar a nosotros mismos y querernos nosotros mismos, porque nadie nos va a querer, nadie va a estar, mire, tope ese medicamento, mire, inyecte ese la insulina. Si uno no se quiere, entonces no vamos a querer a los demás, tenemos que querernos nosotros mismos para poder querer al prójimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!